Mi nombre es María José Rojas, estudio en la Universidad de Santiago de Chile, tecnóloga en administración de personal y me dedico a andar en skate y a estudiar. El skate para mí es todo, o sea, desde que estoy andando en skate, como que mi vida cambió igual. Al principio salía a carretear y esas cosas, pero después de que empecé a andar en skate, como que empecé a hacer ejercicio, a dividir mejor los tiempos, salía solamente a patinar. Compatibilizo el skate con lo de estudio, más que nada haciéndome horario, viendo cuando se puede andar en skate, cuando hay pruebas darle un poco más de prioridad y después ya estar un poco relajada en ese sentido. Te ayuda para la vida cotidiana porque te ayuda en la superación, en la perseverancia, entonces es bastante importante para mí porque me complementa para tomar decisiones, entonces es muy importante. Para mí Lusacho es súper importante porque uno para estudiar tiene que estar cómodo en donde se va a desenvolver y encuentro que esta universidad es súper completa, tanto en lo académico como en lo cultural. El tema de la diversidad, el compañerismo, un poco la lucha, por así decirlo, que se tiene frente a temas importantes como la educación, porque acá hay que recordar que hay gente de todo estratos sociales, entonces igual me gusta que se luchen por los ideales que tienen, además de la historia que tiene también Lusacho. Gracias. 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 Gracias.